¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya encontré lo que va a ser mi lápiz favorito de esta bolsa! ¡Suscríbete al canal! 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 Superkid. Vean los niños astronautas. Qué bonito es. Este, este, ese. Otro de Letterman's. Y otro más. Estos normales, amarillos. Y otro de estos. Este como de béisbol. Este que dice estudiante de la semana. Qué bonito es ese. Ah, vean, viene uno de Lisa Frank. Y es de Navidad. Qué bonito este. Vean, es con tema, es de Lisa Frank. Y es con tema de Navidad. Viene este, Tijan Raga. Viene otro de Halloween. Me encantan los de Halloween, no saben. Viene este, de Navidad. Este que dice Love Books. Ah, vean, me salió uno de estos. Este y está nuevo. Este me encantó. Viene Tijan Raga. Otro de béisbol. Ah, este es de Cupidos. Es como de San Valentín. Wow, vean este de Goosebumps. Este seguramente también es antiguo. Este al parecer como que era de alguna persona que coleccionaba lápices antiguos. Y este, es así nada más como de números. Este es de los Knicks. También es de, así también de béisbol. Ah, béisbol. Este es de Stanford. Este es de Merry Christmas. Dos más de Tijan Raga. Y este que también es de Letterman's. No sé qué es eso de Letterman's. Ay, vean, un changuito. Ay, qué bonito este. A ver, este a lo mejor se lo puedo poner a alguno. A ver, vamos a ver si le queda. Vamos a ponérselo a cualquiera. Nada más para ver si queda. No, no, no. Bueno, ahí está. Viene este de Dixon. Este que dice Happy Easter. Sí, este es de Easter. Vienen dos más de estos. Viene este. Ay, vean, este qué bonito. Este es de pájaros. Este le puedo poner a este. Es de pájaros. Insisto con eso. Este es de cumpleaños. Este de San Valentín también. Cuéntame de San Valentín. Just Say No. Ay, vean, qué padre. Just Say No to Drugs. Este es de un, este, Dino Las Drogas. Esto fue súper popular en los noventas. Yo llegué a tener, estoy segura, este lápiz porque yo estaba en este programa. Este que dice Student of the Week. Este de Happy Birthday. Y este es como más grueso que los otros. Este, este. Este es de las Olimpiadas también. Y otro de estos. Y otro de este. Este. Este es un lápiz. Yo estoy viendo en mi cosa esto. Ay, vean, este también es de las Olimpiadas. Viene Ziggy. Qué padrísimo. Este es de la Olimpiadas. Otro más. Este normal. Este de colores. Ah, este es como estos también. Los que, los que vimos hace ratito. Como estos. Pero no trae, no trae el borrador de encima. No sé si venga por ahí. Si no, pues bueno. Viene este. Viene este. Este está muy bonito. Brilloso. Este que dice Cush. Cush. ¿Qué es eso? Cush. Vean este qué bonito. Este lápiz está muy bonito. Este también recuerdo haberlo tenido. Yo tenía muchísimos lápiz en esa época. Viene este. Y viene este. Este lápiz. ¿Qué dice Go Braves? Otro lápiz normal. Viene este. Este de tenis. Esto que dice Second Graders are number one. Otro de estos. Otro de estos. Vean este. En aquella época, estos simplemente eran caritas felices. Hoy los conocemos como emojis. Vean este. Qué bonito. Este es un borrador. ¿Se lo puede quitar? Lo pegaron. No. Sí se lo puede quitar. ¡Yay! Vean eso. Este es un borrador. Qué emoción. Viene un borrador de la marca Damer. Y este es de 1978. ¿88? ¿Pero? No lo que os va a ver. Pero estos fueron súper populares en los 70s, en los 80s. Esa marca. Y pues qué padre que me salió ese. Y esto es por lo que compré esta bolsa. Qué bueno que me salieron otras cosas. Pero en realidad yo lo había comprado por esto. Y este es un sacapuntas de Master Splinter. Master Splinter es el de las Tortugas Ninja. ¿Se recuerdan? Vean eso. No puedo creer que tenga esto en mi vida. Está padrísimo. Viene otro más de las Olimpiadas. Este que es un borrador de Lisefrank. Que tengo que lavarlo muy bien. Pero espero que quede súper limpio. Viene un sacapuntas. Otro lápiz. Y vamos a hacer este borrador de estas que ahora sí hicimos. Y ya se me cayó uno. Viene este que dice. Un borrador. Esto está duro este. Esto se hizo como piedra. Un borrador, borrador, borrador. Un montón de borradores. Viene este que es como... ¿Qué es esto? No sé qué es esto. Vean eso. Pero es un borrador. Pero no sé qué forma tenga esta traducción. Viene este. Estos más. Este. Y por último, este. ¡Vean este! ¡Qué padre! Espero que este quede también súper limpio. Voy a tratar de limpiarlo. Y si quedan bien, voy a poner una foto en mi estro. Si quieren ver cómo quedó, vean mis uñas. Perdón eso, eh. Pero vean, la verdad que... Vean cómo me quedaron las manos. Está bien padre. Espero que me quede súper limpio este. Y bueno, ya les estaré mostrando en este camo cómo queda. Porque está bien bonito. Vean, trae este. Es de los Universal Studios. Y trae The Jetsons. Trae Yogi Bear. No recuerdo, no recuerdo, porque nunca me gustó lo que le digo todo de él. Sorry. Pero sé que es de Hattie Pepper. Y el Fred Flintstone. ¡Qué padelísimo! Y bueno, pues vamos con mi favorito. Y sin duda alguna es este. Treasure Trucks. Oh my gosh, no lo puedo creer. Y yo tengo aparte, yo tengo las cositas que van arriba, si recordarán. Así que ya completé por fin un lápiz verdadero de los Treasure Trucks. ¡Verdad, es tan cool! Y este del Instagram también está genial. Este me gustó muchísimo. Pero hay muchos muy bonitos. Este que está tan sencillo, pero está bien bonito también. Pero bueno, mis hermosos, espero que les haya gustado este video. Ya sé, fueron puros lápices. Pero hubieron unos muy padres estarán de acuerdo. Y por dos dólares, que me costó, la verdad, no hay queja alguna. Tan sencillo como que con estas dos cosas me doy por bien servida. Y bueno, también lo digo. Déjenme saber en los comentarios cuál fue su favorito. Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Hasta la próxima, mis hermosos. Bye. Y déjenme saber cuál fue su favorito.